¡Uf! Vaya, por los pelos una vez más. ¿Alguna idea de lo que puede estar causando tanto sufrimiento a Mikkel? ¡No! Es un dolor tan fuerte que le hace perder el control sobre sí mismo. Me pregunto, ¿qué le pasará a Mikkel para llegar a ese extremo? Papá, quiero olvidarme de ti para siempre. Supongo que nunca encontraré a ese ladrón. ¡Qué pena! Esa preciosa caja de música era un regalo que me había hecho listo. ¿Ah? ¡Listo! ¡Hola! ¿Qué haces aquí en la playa a estas horas? ¡Ah! ¡La caja de música! ¡Pero no lo entiendo! ¿Por qué te la has llevado? Lo siento. ¿Ves esta vieja carta? Estaba dentro de la caja. ¿Una carta? De mi padre. ¿Tu padre? Un pasado que me gustaría borrar para siempre. Pero... ¿por qué quemar una carta de tu padre es que no te da pena? Es lo mejor que puedo hacer. No quiero que Mikkel lea una carta de mi padre así. Ya veo. ¿Quieres decir que quieres quemar todos los recuerdos que tienes de él? No todos los recuerdos que conservamos en nuestra memoria son cálidos y agradables, ¿sabes? Según va transcurriendo en nuestra vida, surgen muchos recuerdos que es mejor olvidar. Para algunos, la memoria es motivo de sufrimiento. Convertir esos recuerdos desagradables en cenizas conduce a la felicidad. No lo entiendo. Para mí, los recuerdos son un tesoro. Rezo por ti, para que los recuerdos que Kaito y tú compartís nunca terminen convertidos en cenizas como estos. Kaito, no me dejes. Quédate conmigo, Kaito. Kaito y Mikaru, nadie podría decir que no sois una pareja adorable. Luchia, he decidido volver a vivir en mi propia casa. ¿Por qué me lo dices a mí, Kaito? No estoy seguro, solo siento que debo decírtelo. Quería que fueras la primera en saberlo. Kaito, no sabes lo contenta que estoy de que te marches de la casa de Mikaru. En el próximo capítulo de Pichi Pichi Pich Piu, corazón de corazones. Kaito, ¿por qué te vas a casa con Mikaru? Aquí flotamos sobre el mar azul, déjate balancear por las olas como un tul. Un beso al viento mandaré para ti, notarás, sentirás, que esa brisa huele a mí. Porque no puedo acercarme a ti, aunque estoy a punto de rozarte. Quiero saber, quiero saber que tú sientes igual que yo y poder. Azul, cansarte, ¿qué de hacer con mi esta llave? Abro y coce del tesoro, abro ya tu alma muy bajito. Di, te quiero. Para mí lo significa todo y no es difícil de decir. Te quiero, quiero oír. ¡Gracias!